¿onde esta bebe? ay ya mamá ya estuve grande como que ¿onde esta bebe? ya dejate de cosas mamá ya me dejo de cosas vete a trabajar, regresame a tu celular donde es la clave de internet bye ¿donde esta bebe? ¿se esta tirando barra el bebe? aquí esta un salito que bien y y